¿Qué es el FIEDE? El FIEDE es el Foro Internacional de Emprendedores por sus siglas. Es un foro que se fundó hace 33 años en México y lo vemos en varios países. Edición Argentina, Edición Guatemala, que es el nuestro. En Guatemala esta es la decimonovena edición y es una semana en el Iritra de Reu donde tenemos más de 60 actividades relacionadas con emprendimiento y con crecimiento personal, porque tenemos mucho crecimiento personal, donde comprende de jóvenes de 16 a 23 años. Somos 30 jóvenes completamente voluntarios que nos hemos ido alguna vez al foro. Nos dividimos en varias áreas. Esta es la área administrativa que se encarga de toda la parte de recibos, del dinero, dinero en el banco, de pagos y presupuestos. Esta es la área de relaciones públicas que es la área que se encarga de patrocinios, de medios. Esta es la área de delegaciones que se encarga de buscar participantes y entra a espacios de universidades, colegios, espacios. Y dar a conocer el FIE donde están verdaderamente los jóvenes que nos interesan que vayan. Esta área de académico que se encarga de conseguir con los conferencistas, los talleres. Área de producción que se encarga de toda la producción, valga la redundancia audiovisual. Y del teatro, que nosotros la actividad la hacemos en el teatro de Chetulul. Y así muchas más áreas, pero somos 30 jóvenes completamente voluntarios. Es de los retos más grandes que he tenido, la verdad, porque antes de ser voluntarios y de que trabajemos juntos, somos amigos y es bien complicado manejar esa parte. Ahorita somos amigos y ahorita trabajamos juntos y vamos a cabo esto. Pero la verdad es muy bonito, es una gran experiencia. La fecha es del 3 al 8 de diciembre, todavía falta mucho, todavía tenemos tiempo para prepararnos y va a ser en el ITRA de REU como todos los años. Buscamos formar emprendedores en Guatemala, buscamos despertar esa chispa de emprendimiento en todos los jóvenes que sé que las tenemos y de que realmente somos el futuro de Guatemala. Los jóvenes son el futuro de Guatemala por hoy. Estamos en un país tristemente colapsado, las instituciones colapsadas y el futuro está en los jóvenes. Si nosotros creamos buenos jóvenes, vamos a tener una buena Guatemala y una buena Latinoamérica, porque al final de cuentas es un evento internacional. Nos pueden buscar en Facebook, FIE Guatemala, y nos pueden escribir por ahí, ahí estamos. Nuestra página es www.fie.gt, aunque ahorita todavía no tenemos toda la información porque nos estamos preparando, pero las inscripciones se abrirán en agosto. Y en Facebook podrán darnos seguimiento, además de que estamos siempre en la radio, en la televisión. El FIE se viene haciendo con una estructura muy similar todos los años, que ha funcionado, pero siempre tenemos que cambiar y adecuarnos a lo que está pasando. Los jóvenes del 99, que fue cuando empezó el FIE, no son los jóvenes de ahorita. Tenemos que adecuarnos y tenemos que siempre ir con la tendencia, estar no a la moda, sino que estar en el momento que estamos. No decir no quedarnos en lo que pasó hace cinco años, porque cinco años cambia todo un esquema. Esperamos 300 personas y cuando agarramos inscripciones esperamos que todos tengan su cupo y que todos lo logren, porque sí, muchas veces se pelean por los cupos. Se puede emprender en Guatemala, porque Guatemala es un país con muchas oportunidades. Tenemos el mejor clima, tenemos las mejores tierras, tenemos... Somos un país con tantas oportunidades. O sea, yo he tenido oportunidad de platicar con muchas personas de fuera, y realmente como Guatemala no hay, y sí se puede emprender en Guatemala. Si nos lo proponemos, los jóvenes podemos cambiar a este país. Pues los motivos, realmente este es un evento que cambia vidas, es un evento que te cambia el chip. En Guatemala tenemos un historial de que la mayoría de foros de emprendimiento duran tres años lo más, y nosotros llevamos 19 años. Y hemos cambiado vidas y tenemos gente que ha emprendido. Así que los animo a todos a irse al FIE. Nos pueden seguir en FIE de Guatemala en Facebook, y ahí pueden ver toda la información que tenemos. Pero no dejen la oportunidad de irse. El FIE trae muchas cosas nuevas este año.